y el instrumento de este que esté como hay distintos tipos de saxo que hay un montón y a ver dame una chance para se llama caña y esto lo tiene que vibrar para que el suelo es un regalo para todos los chicos estoy muy sexy haciéndolo soplá más fuerte 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 Estoy haciendo que rompo. Sofi. Sofi, Sofi. Sofi, vení. Sofía, soplá el salto. Sofi, dale. Un, dos, tres. Santi, vení. Bueno, no entro. Bueno, esa parte no va a salir. Otro día. Un, dos, tres.